Rémino Ay, chamulemao Pili mamma mie Pili mamma mie Pili mamma mie Pili mamma mie Chamulema chete Ay, chamulemao Ay, chamulemao Pili mamma mie Pili mamma mie Pili mamma mie Pili mamma mie Chamulema chete Ay, chamulemao Ay, chamulemao Pili mamma mía Pili mamma mía Pili mamma mía Pili mamma mía Yambule mascheche Yambule mascheche Espíjale, espíjale, espíjale Guay Yambule mascheche Ya mule, 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 ya mule ¡Vamos! Yambule mamá, tibere mamá 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 Chere, mamá, te ángel levanté Te quiere explicar, explicarlo a él Ti ángel levanté